Este caso que le voy a contar es indignante. Un sujeto fue captado golpeando con un palo a un potrillo, a un pequeño caballo, esto en San Antonio Miahuacán, en el municipio de Coronango. El caballo está echado en el pavimento, visiblemente agotado. Se ve que ya no puede seguir arrastrando la carga que lleva a cuestas. Ahí ve usted la carga, pareciera que son milpas secas. Y su dueño, molesto, lo golpea para que se levante. Este caso de crueldad animal quedó grabado, llegó al gobernador de Puebla que instruyó al Instituto de Bienestar Animal para rescatar a este potrillo. Fue valorado por veterinarios, se encontraba lesionado en malas condiciones. Véalo usted, vaya, literalmente no se puede ni siquiera parar. Ya recibe la atención de especialistas. Fue trasladado a Coacolandia para que Coacolandia sea su lugar de resguardo. Ay, qué coraje, ¿no? La verdad. Yo entiendo de prácticas, yo entiendo de usos y de costumbres. Entiendo que la gente de las comunidades esté acostumbrada a usar al caballo, a la mula para arrastrar, para cargar mercancía. Pero tampoco se puede ser tan indolente.